Después de muchos, pero muchos retrasos, por fin se ha estrenado la secuela de esta super heroína, fuerte, determinada e implacable, princesa de las amazonas y posiblemente una de las combatientes más poderosas del universo DC. Pero te has preguntado, ¿quién es la mujer maravilla? Acompáñame para descubrirlo. Personaje La mujer maravilla, en inglés Wonder Woman, es una super heroína ficticia creada por William Marston para la editorial DC Comics. Es una princesa guerrera de las amazonas, pueblo ficticio basado en el de las amazonas de la mitología griega. En su tierra natal es conocida como la princesa Diana de Temisira, pero fuera de esta utiliza la identidad secreta de Diana Prince. Está dotada de una amplia gama de poderes superhumanos y habilidades de combate de batallas superiores, gracias a sus dones obtenidos por los dioses y su amplio entrenamiento. Ella posee un gran arsenal de armas, incluyendo entre los principales el lazo de la verdad, un par de brazaletes mágicos indestructibles, una tiara que sirve como arma y, en algunos relatos, en la edad de oro, tuvo un avión invisible. Pero más adelante se le fue mostrado con la capacidad de volar cada vez con mayor frecuencia, por lo que el avión invisible fue dejado de utilizarse. El personaje apareció como tal publicado por primera vez en la revista de historietas All Stars Comics, número 8. Su representación como una heroína que lucha por la justicia, el amor, la paz y la igualdad sexual, ha llevado a la Mujer Maravilla a convertirse en un ícono feminista, creada durante la Segunda Guerra Mundial. El personaje fue representado inicialmente en su lucha contra las fuerzas militares de ocupación del eje, así como con una gran selección de supervillanos. La Mujer Maravilla ha ganado un gran elenco de formidables enemigos, empeñados en la eliminación de la amazona, incluyendo villanos clásicos como la varonesa Paula, Von Gunther, Cheetah, Ares, Doctor Poison y la Bruja Circe, y entre los más nuevos como Maxwell Lord, así como también la enemistad y o rivalidad de muchos dioses y monstruos de la mitología griega. La Mujer Maravilla también ha aparecido regularmente en las historietas en los grupos de superhéroes como la Sociedad de la Justicia de América y la Liga de la Justicia. Es una de las pocas heroínas que no tiene una contraparte masculina y se la considera informalmente junto con Batman y Superman como la integrante de la trinidad de DC Comics, siendo considerados estos tres superhéroes como los más importantes de esta compañía. A lo largo de los años, el título de Mujer Maravilla lo ha llevado también otras amazonas, como la misma reina Hipólita y su hermana Donna Troy. Mientras que muchos escritores han representado a Diana con personalidades diferentes, lo que ha permanecido constante es su capacidad para poder sentir la compasión y dar amor sin discriminación. Este rasgo ha sido la razón por la cual fue admitida en el cuerpo de los zafiros estelares. La versión moderna del personaje ha demostrado que realiza acciones letales y fatales cuando se queda sin alguna otra alternativa. Un primer ejemplo de esto fue cuando ella mató a Maxwell Lord a fin de salvar la vida de Superman. La personalidad de la Mujer Maravilla y el tono como mujer ha oscilado entre el de una típica y épica guerrera, una embajadora muy compasiva y serena y en otras ocasiones también como una persona ingenua e inocente, todo lo cual fue favorable a la esencia del personaje. Su equilibrio entre el lado marcial de las cosas y el lado amoroso es fundamental, pero uno de los pilares y la tercera intención original de su personalidad era ser una forastera, el que la diferenciaría frente a su actual status quo, sobre todo aquel que representa el nombre de la humanidad y el amor. La nueva versión de los nuevos 52 del personaje ha sido retratada como una persona más joven, muy testaruda, amorosa, fiera y obstinada. Brian Azzarello declaró en una entrevista en un vídeo a DC Comics que está construyendo un personaje muy confidente, impulsiva y de buen corazón. En ella se refirió a su rasgo de sentir compasión ya que esto representa tanto una fuerza como su debilidad. Habilidades Diana ha tenido una gran variedad de poderes y habilidades a lo largo de su historia. A esta se le ha ido cambiando y agregando poderes según los volúmenes, eventos o las nuevas versiones de la misma. En esta ocasión les mencionaré cómo más o menos se encuentra en la Mujer Maravilla actualmente. Diana ha sido representada como una atleta magistral, acróbata, luchadora y estratega. Su formación y experiencia en muchas formas antiguas y modernas de combate armado y desarmado, incluyendo el uso de artes marciales exclusivamente de las amazones e incluso artes marciales orientales. En algunas versiones, su madre la entrenó como Wonder Girl para una futura carrera como Mujer Maravilla. Batman una vez la llamó como la mejor luchadora cuerpo a cuerpo del mundo. La versión moderna del personaje considera el uso de la fuerza letal como último recurso cuando lo considera necesario. En la continuidad de los nuevos 52, sus habilidades de combate superiores son el producto de su formación en la infancia que estuvo con Ares. Tras la crisis de Tierras Infinitas, la Mujer Maravilla se reescribió entre sus orígenes la forma en la que adquirió sus poderes, siendo una bendición de los propios dioses olímpicos, recibiendo habilidades de cada uno de ellos. Demeter, la diosa de la agricultura y la fertilidad, bendijo a Diana con la fuerza de extraída del espíritu de la Tierra Gea, haciendo de ella uno de los héroes más fuertes físicamente del universo DC y la heroína femenina más fuerte de todo este universo. Su conexión con la Tierra le permite sanar un ritmo acelerado, siempre y cuando ella esté en contacto con el planeta. En casos excepcionales en los que ella ha sido gravemente herida, Diana ha mostrado la capacidad de combinarse físicamente con la Tierra, haciendo lo que sea para sanar sus lesiones o venenos ingeridos, para que sean expulsados de su cuerpo. Tal acto es considerado sagrado y solo puede ser utilizado en casos muy extremos. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, concedió a Diana una gran sabiduría, inteligencia y destreza militar. Este regalo de Atenea le ha permitido a Diana dominar más de una docena de idiomas terrestres, incluyendo los de origen de extraterrestres, múltiples oficios complejos, ciencias y filosofías, así como la capacidad de liderazgo, estrategia militar y de combate armado y desarmado. Recientemente Atenea ligó su propia visión a Diana, otorgándole una mayor empatía. Artemisa, la diosa de la casa, los animales y la luna. Diana es agraciada con los ojos de la cazadora y su unidad con las bestias. La capacidad de los ojos de cazadora da a Diana una amplia gama de sentidos aumentados, incluyendo la visión telescópica y el superoído. Estia, diosa del fuego y del hogar, concedió a Diana la hermandad con el fuego. Este poder se ha demostrado sobre el control que posee del fuego de la verdad, que Diana esgrime a través de su lazo, el lazo de Estia, lo que hace que cualquier persona vinculada por él mismo sea incapaz de mentir. Esta capacidad también le otorga su resistencia al fuego normal, y poder crear a través del lazo un campo de fuego protector. Hermes, el dios mensajero de la velocidad, le concedió a Diana velocidad superhumana y la capacidad de volar. Ella es capaz de volar a velocidades cercanas a la mitad de la velocidad de la luz. También puede reaccionar con la suficiente rapidez para desviar balas, láseres y otros proyectiles, con sus brazaletes haciéndola prácticamente impenetrable, como forma de defensa. Después del reinicio del universo DC en 2011, con el relanzamiento del personaje, la mujer maravilla no posee naturalmente el poder de volar. Ella lo gana una vez que estocada por una pluma que Hermes le arroja. Afrodita, la diosa del amor, le concedió a Diana una impresionante belleza, así como nobleza y un corazón compasivo. Ella también es capaz de proyectarse extraordinariamente a sí misma en varios mundos del mito. Resistencia Si bien no es totalmente invulnerable, es altamente resistente a grandes cantidades de fuerza bruta y soportar temperaturas extremas. Sin embargo, el uso de las armas blancas, balas de pistola o ametralladora, bien aplicadas con la suficiente fuerza, son capaces de penetrar su piel. Debido a sus orígenes divinos, Diana puede resistir muchas formas de manipulación mágica. Equipamiento Diana tiene un arsenal de poderosas armas forjadas por los dioses, que están a su disposición, pero sus mejores armas son sus brazaletes, indestructibles y el lazo de la verdad. Aegis de Atenea Sus brazaletes antibalas se formaron a partir de los restos del escudo legendario de Atenea, laza Aegis, que fue asignada a su campeón. El escudo fue hecho de la piel indestructible de la gran cabra Amaltea, que amamantó a Zeus cuando éste era un bebé. Hasta ahora, estos protectores de los antebrazos han demostrado ser indestructibles y capaces de absorber el impacto de los ataques entrantes, permitiendo que la Mujer Maravilla desvíe de las balas, armas automáticas, incendiarias y de las explosiones de energía. Diana, al solo dar un golpe con los brazaletes juntos, crea una ola de fuerza de conmoción que es capaz de hacer fuertes ondas de sonido, que perturban incluso a seres como Superman, y les hace sangrar sus propios oídos. Recientemente, ella ganó la capacidad de canalizar el rayo de Zeus a través de sus pulseras. Zeus le explicó qué es porque había sido contenido dentro de las pulseras desde su creación, ya que una vez fueron parte de la Aegis, y que solo, recientemente, apenas usó y gracias a que los brazaletes se lo permitieron. Después del reboot de la editorial en 2011, al realizar el origen del personaje, se reveló que Diana era la hija de Zeus y de Hipólita, y que los brazaletes son capaces de mantener los poderes que ha heredado de Zeus bajo control. Además, Hefesto ha modificado sus brazaletes para que la Mujer Maravilla tenga la capacidad de manifestar una espada de metal de color gris en cada brazalete. Cada espada marcada con una estrella roja toma la forma a partir de la formación de un relámpago, y cuando la Mujer Maravilla deja de utilizar las espadas, desaparecen, supuestamente devueltas sus pulseras. Como tal, ella ha producido otras armas de las pulseras de esta manera. El lazo de la verdad de Estia. El látigo de la verdad, o también conocido como el lazo de la verdad de Estia, fue forjada por Hefesto, de la faga de oro de Hea. Obliga a todos los seres que estén en contacto con él a decirles la verdad absoluta, y es prácticamente indestructible. En Crisis de Identidad Flecha Verde, lo describen como el único detector de mentiras diseñado por Zeus. Las únicas veces que se ha roto fue cuando la Mujer Maravilla se negó a aceptar la verdad revelada por el lazo. También, por algún motivo, tuvo el poder de obligar a aquel que estuviese atrapado en el lazo a obedecer las órdenes que se le den, e incluso siendo capaz de anular el control mental de los demás. Esto era suficientemente eficaz como para derrotar a seres de carácter fuerte como el Capitán Marvel. Diana maneja el látigo con gran precisión y exactitud, y se puede utilizar como un látigo o soga. Diana ocasionalmente usa armamento adicional en una batalla formal, como por ejemplo, el uso de una armadura ceremonial de oro con alas doradas, un yelmo o un casco dorados adornados con la cabeza de un águila y una placa pectoral. Ella posee una espada mágica forjada por Hefesto, y es lo suficientemente afilada como para cortar los electrones de un átomo. A esto le sumamos otras armas y armaduras con características únicas que también he utilizado, incluyendo escudos. Debilidades La Mucra Maravilla es un personaje que no posee ningún tipo de debilidad, ni física ni mental, y supongo que solo puede ser vencida por seres mucho más poderosos que ella. Poderes especiales Divinidad Con el reinicio del universo DC, Diana ganó nuevos superpoderes, como la hija natural nacida entre Zeus e Hipólita, ha heredado algunos poderes de su padre, pero que son reprimidos por el uso de sus brazaletes. Ella utiliza estos nuevos poderes en la batalla contra la diosa Artemisa, y rápidamente vuelve a su estado inconsciente con la misma facilidad, al realizar una serie de contraataques cuidadosamente coordinados, ya que todas sus habilidades se potencian enormemente. También con estos poderes divinos, ella ha podido mantener una pelea con Superman, que estaba siendo infectada por Domsday. Mientras utiliza la fuerza divina, su vestuario y su traje se iluminan, y sus ojos también brillan como los de su padre. Después de convertirse en la nueva diosa de la guerra, cuando reemplazó a Ares tras su eventual muerte, en las páginas de Wonder Woman volumen 4, Diana heredó sus habilidades divinas. Esta no ha exhibido como tal dichos poderes, pero es capaz de usarlo si así lo quiere. Este tipo de videos requiere mucho tiempo y esfuerzo, por lo que agradecería mucho que me dejaras un like para saber si te está gustando el contenido. Por causas personales y debido a la universidad no he tenido tiempo para subir videos las últimas semanas, pero ahora que estoy de vacaciones espero poder hacerlo más seguido. Antes de terminar quiero mandar un saludo a Gonzalo, Guillen Izquierdo, por comentar en mi video anterior. No saben lo mucho que significa para mí cada visualización, cada like y cada comentario, así como todos sus mensajes de apoyo, son los que me animan a seguir subiendo contenido cada semana, en serio muchas gracias. Y por último quiero darles mis mejores deseos en estas épocas de sembrines, pasen tiempo con sus familias, cuiden de los suyos y brinden apoyo a aquellos que lo necesitan. Sobre todo en la situación tan difícil por la que se está pasando. Esto ha sido todo por esta ocasión, síguenos en redes sociales, dale like, comparte y suscríbete y activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba más videos. Yo soy Jeff Danger y les deseo todos una feliz navidad, hasta la próxima.